Ella de este tío, de este nomería Halloween Apocalipta. Estamos... Es la chica más guapa que he visto el día de hoy, ¿eh? Es la chica más guapa que he visto el día de hoy. Joder, joder, tío, que... Que está transmitiendo en vivo. Tenía razón con venir aquí a McDonald's. ¿Viste a McDonald's a brindar? Vamos a pedir los tres con ellos porque si no, no podemos entrar al sanitario. Bueno, yo voy a platicar algo. Estábamos en McDonald's, en la empresa más globalizada del puto mundo. Y nos encontramos a la tía. Me siento en casa, tío. La tía más guapa. La tía más guapa de Guadajara. Realmente, qué costas. Está ahí atendiendo en la caja. Mira, tío, mira. Mira, con qué delicadeza toma ese pecesillo de ahí. Este bigotillo me costó solamente una peseta. ¿A todos? Cinco pesetas. Bueno, son cinco bigotes, son cinco pesetas. Y yo se las he comprado. Hostias, que ustedes no saben contar que somos cuatro, cabrones. Ay, yo... Ya ni las matemáticas los mande a la bici. ¿Quién quinto a quién se lo dieron? Barcelona a estudiar. Es el quinto biguino, cabrón. Tú, 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 tres quinto. Hombre, uno, dos, tres, cuatro, tío. Este compa. O sea, es que nos vamos a echar un conillo de esos que dicen que McDonald's hace muy buenos. Yo no sé por qué me da un conillote si es el día internacional del Halloween de México. Esto se hace precisamente para poder tener una entrada para entrar a tirar del agua, eh. Que mi tío este se está tirando del agua. Es el conos que me estoy orinando, tía. Es el Michael. Yo les voy a decir algo. Acabo de encontrar que lo más barato del McDesayuno es el McBurrito. El McBurrito. Entonces vamos a pedir un McBurrito. ¿27 por 3 cono? ¿Quién quiere cono? Yo quiero un cono, tío. ¿Me da el ticket para entrar al baño? Dame siete monedas. ¿Estamos en el baño? Estamos desaguando horrible. Realmente esa es la compra, amiga. Te lo decimos en serio. Esa es una compra de urgencia porque el sanitario es... Yo voy a decir, explícale de dónde estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo desde Valencia. Podemos ver, ya hemos llegado a 6 billones de usuarios. Eso es mejor que le urge. Ese tío puede esperar. ¡Jabrón! Joder, que te dejamos, tía, porque vamos al baño. Vamos a conocer cómo están esos baños de McDonald's. Estoy de calor y me estoy... Me sigue la verdad. El camino indica que es hacia arriba, joder, pero... Vamos a ver cómo se encuentran estos sanitarios. Porque nos han contado que los de afuera están muy sucios, ¿eh? Tía, usted muy bien, ¿eh? Con su peinado ultra, ultra pro. ¿Dónde están los sanitarios? Joder, que donde diga sanitarios hombres. Hombre, tenemos para uno todos y nos hemos tragado. ¿Que nadie está pidiendo el ticket? ¡Carajo! Nos han timado con tres barquillos, joder. Hemos comprado tres barquillos para entrar a este sanitario, hostias. No nos han pedido ni pica, ¿eh? Estamos aquí. Alguien está viendo, no aparece quién, pero... Joder, que hace falta tirar el agua, ¿eh? Eso sí, sin pedo se los decimos. Hemos pillado al hombrecillo. El hombrecillo está tirando el agua. ¿Peter? ¿Eh? ¿Peter? ¿El Michael? ¿Peter? Te puso una pregunta, tío. ¡Ay, no! Dilo, tío. ¿Aquí venden hamburguesas o venden el camarón porque huele a la verga de mares? Que creo que vienen de los dos, tío. Si no te apuras, te van a llover más por la espalda, ¿eh? ¡A huevo! Hemos llegado aquí con un tío muy pirado. ¿Cómo te llamas, tío? Yo soy de allá, de Guanajuato. ¡A huevo, Guanajuato! Tío, que no hablamos ruso, no chingues. Que va a tirar el agua también, pues, como todo el mundo, pero... O sea... ¡Ey, hijo! ¡Tenías que salir rápido! Tío, que se nos enfrían los conos. Que te acusa una peseta ese bigote de hondo que traes, ¿eh? Una peseta. Muy barato, tío. ¿Qué quieres? No sé qué carajo venden aquí porque venden hamburguesas, pero... Huele a puro pinche pescado. Eso es porque también venden hamburguesas de pescado, ¿no es ese estúpido? ¡Hombre, macho! ¡No te asesqué! ¡Vamos a tirar el agua! ¡Oye, tío! ¿Pero de dónde son ustedes? ¿Dónde es puta madre? Ese tío es de colonias. ¡Vamos a tirar el agua, señores! ¡No podemos grabar eso así como en vivo porque... ¡Hostia, sale de la anaconda que lleva uno adentro! ¡Michel! ¡Tío, tío! ¿De dónde están ustedes? Estamos llegando directamente de colonias, tío. ¡Ese tío, tío! ¡Ah, que esto se llama descansar el alma, joder! ¡Ah! ¡Hemos pillado esto! ¡Vámonos! ¡Ya ha quedado libre! ¡Michael, ¿dónde está mi cono, joder! ¡Eso está en el billete, ¿sabes? Porque nosotros ha costado nada más para un pinche conillo de diondo. Tres conos por 27 pesetas. Pues vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo de una vez por todas. Vamos a ver qué pedo con estos conos que dicen que están buenazos aquí en McDonald's, joder. Es un McDonald's que está aquí en el centro. Aquí andamos. Aquí con los bigotudos. Con los bigotudos. Eso. Se va... Este tío se va a aventar un buen rap. Este tío piensa que ya se fue, ¿eh? Está bien sentadito comiendo, ¿eh? Mira, reclama a los tres conos. Amiga, amiga más guapa de Guadalajara. Oye, mucha tía guapa aquí, mira. ¿Quién? ¡Ay, Dios mío! Que hemos pillado a la tía más guapa de Guadalajara en estos momentos. Y eso que no está de gala. No, no, no está de gala. No está de gala. Está ofendido a la señorita. La señorita está hermosa. Está ofendido a la señorita ya. Creo que es un tanto penosa. Pero bueno, reclama a los tres conos. Hola, chica guapa. Necesito los tres conos que nos debes. Dios mío, que yo pillo uno. Qué rápido es esto. Y que cada quien coja el suyo. Así fue esto. Esto fue McDonald's. Guadalajara, tíos. Seguimos con la fiesta más grande. Halloween. Creada por el gobierno. Así como la con todo gusto. Hemos pillado una peseta. Dios mío, me enamoré. Sin bronca se lo he dicho. Pero bueno, nos vemos. Ida Round.